MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Hola amigos, el tema que veremos hoy es MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO y MÁXIMO COMÚN DIVISOR ¡Comenzamos! El menor múltiplo común de varios números se llama MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO y se abrevia MCM Una forma de obtener el mínimo común múltiplo de un grupo de números es haciendo una lista de múltiplos de cada uno de los números del grupo y elegir el menor de ellos Por ejemplo, para calcular el mínimo común múltiplo de 5 y 6 se escriben los múltiplos de cada uno de los números Los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc Los múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, etc El mínimo común múltiplo de 5 y 6 es 30 El máximo divisor común de 2 o más números le llamamos MÁXIMO COMÚN DIVISOR Su abreviatura es MCD Si deseamos obtener el máximo común divisor de varios números primero se encuentran los divisores de cada uno de ellos y se observan cuáles son los comunes y el MCD es el mayor de estos números Por ejemplo, si deseas saber cuál es el máximo común divisor de los números 8, 12 y 20 Los divisores de 8 son 1, 2, 4, 8 Los de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, 12 Los de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20 Los divisores comunes son 1, 2 y 4 El máximo común divisor de 8, 12 y 20 es 4 Y con esta información amigos ya sabemos lo que es MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO y MÁXIMO COMÚN DIVISOR ¡Hasta pronto! Y recuerden amigos Ayuda a quien lo necesite Cuando ayudas tú te sientes bien Además haces que la persona a la que ayudes se sienta bien y cuando esa persona tenga la oportunidad también ayudará a alguien más y la gente en tu comunidad vivirá más feliz Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien